Bueno, vamos para arriba, que vengo súper tarde, son las 7 y media casi. Vamos a ver si podemos grabar a la gente. Bueno, pues estamos arriba en el refugio de Stassen. Aquí han montado el avituallamiento. Vienen de Gosul, en teoría vienen de Gosul, no me conozco bien el recorrido. Van por aquí, pasan ya el avituallamiento y ya siguen por aquí hacia abajo, por donde hemos subido. Voy a adelantarme un poquito. Voy a adelantarme un poquito para ver un poquito más en la bajada de ahí, un poco más técnica. Voy a adelantarme un poco. Bueno, pues nada, aquí a ver si encuentro una zona guapa, técnica. Aquí vamos hacia Gosul. Aquí vienen los corredores. Venga, hola. A ver si encuentro una zona, pues es que la gente viene muy tocadilla por lo que veo. Porque estamos en el kilómetro 80 aproximadamente. Y claro, 80 kilómetros. Y ya se han comido una cantidad de desnivel bestial. Que no sabría decir ahora exactamente cuánto es, pero bastante. Pues claro, la gente viene un poco apurada ya. Entonces claro, las raíces de bajada, pues van con cuidado. Es lógico, las raíces estas como te despistes un poco con las piernas que no responden, que van lentas. Te matas. Te altera Pedraforca. Y Gosul. Y vienen, no sé si vienen de... Yo creo que vienen de Gosul, no vienen de arriba de la tarde, vienen de aquí. Ahora lo vamos a ver. Me he venido con el mochilón porque ya íbamos a venir mi mujer y mi hija. Al final se ha jodido todo y ya llevo el mochilón. Me iba a llevar, digo, como estaba lloviendo, para llevarme los chubasqueros de todos y por rollo. Vale, pues venga, vamos a esperar un poquito a ver si aprecio alguno. Pero de hecho, mientras no hay ninguno, grabo. Nos han subido en un autobús, un minibús, ¿vale? Gratis, que supongo que lo pone, no sé si lo pone el ayuntamiento o la Cursa, no sé quién lo pone. Pero bueno, un detalle, y te sube desde... Desde Saldes, te sube aquí los 6 kilómetros aproximadamente que hay al refugio de Jusestasen, que es el de abajo. Que hemos dejado ahí atrás. Y nada. Y bueno, van viniendo con cuenta gota. O sea, antes hemos pillado un grupillo, subiendo un grupo bastante grandecillo, pero había mucha gente ya, digamos, fuera de la carrera y tal, no quería grabar. Y bueno, no sé. A ver si ahora aparece alguno. De momento no. Pues la gente está... Van muy repartidos, ¿eh? A ver, el cierre, en teoría, de este habituallamiento, de cierre de carrera, lo he leído yo en la página del Ultrapirineo. Lo he leído, a las 4.30, me parece, de la madrugada, cierran, digamos, te quedas, digamos, por cierre de carrera, ¿no? Porque has tardado mucho, ¿no? Y es a las 4.30 de la madrugada aquí, en este punto, ¿no? Entonces, ahora son las 8.00, bueno, va un poco adelantada, pero bueno, son las 8.00 menos cuarto, menos 20.00 de la tarde. O sea que realmente todavía quedan muchísimos corredores, pero muchísimos en carrera. Así que supongo que irán viniendo a grupillos, no sé, ¿vale? Venga, tío, ánimo. Venga. Aquí hay un pequeño cruce que hay un poco de, quizá de indecisión, ¿no? Porque no saben muy bien si está de un lado o para otro. Hola. 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 Tira por aquí, por aquí arriba, por aquí iríamos a la tartera que bajaría a Pedraforca, ¿vale? Y bajaría por aquí. Entonces vienen de una zona un poco más planeta, que es Gosul, que es un pueblo que hay aquí al lado. Y nada, se meten por aquí y para abajo. Pero bueno, veo que los que vienen ya vienen tranquilos ya. Bueno, es que, ¿qué puedes pedir? Son, me parece, kilómetro 80. A lo mejor llevan, yo qué sé, 6.000 positivos ya acumulados. O sea, ¿qué puedes pretender? Tampoco. ¿Correr por aquí como lo hagamos? Pues no. Voy a subir un poquillo más aquí, a ver cómo es el trayecto este que tienen aquí. No, a ver cómo es, porque yo el camino este para Gosul nunca lo he cogido. Siempre he visto la indicación Gosul, pero no la he cogido nunca. Bueno, pues... Y ya venía justo, porque lo he pensado últimamente, digo, hostia, digo, ah, pues me voy a grabar la carrera un poco ahí al stage en Aved y tal. Y mira, en el último momento me ha dado por hacerlo. Bueno, pues hay un día que digo, hostia, ya verás que se me hace de noche y no voy a grabar ni con luz natural. Vamos a ver. Al encuentro. Mira, aquí viene el otro. Bueno, hay gente que me puedo calificar, aquí es un poco para arriba. Mira, viene... Un poco justo. Hola. Venga, estoy grabando. Venga, venga, que vaya bien. Venga, suerte. Voy a grabar aquí, otra zona que corren allí, porque aquí esta zona ya es de subida. Aquí no corren. A ver si puedo grabar un poco más. Hola. Venga, que venga, suerte. Ultra Pirineo 2016, eh. Estamos a 24, si no me falla ningún día, 24 de septiembre, eh. 2016. 100... Hostia, no me acuerdo si eran 114 o 120 kilómetros. Algo así es la carrera, eh. Acaba en vagá, sale de vagá. Bueno, da un vueltón, que tampoco me lo sé bien. Y vuelve a vagá. Ah, vagá. Vamos a ver aquí cómo es esto. No, pues aquí, claro, tienen subida. Pero cuando llegan allí, llegan un poco reventados ya. Ya ves, además es cuando, cuando, mira, que tiene una puñadita. Tengo guapa. Estaba llovando, hostia. Tocados. Es que además, cuando tú estás llegando al abituallamiento, siempre pasa lo mismo. El abituallamiento no llega jamás. Dices, coño, ¿dónde se ha venido? Dices, a lo mejor hay 8, pero te parece que haya 12 kilómetros al abituallamiento. Siempre pasa lo mismo. Aquí tiene una subida guapa. Voy a bajar un poco. Vale, aquí pasan el trocillo de tarte guía este. Vale, vienen de aquí enfrente. Vale. Vale, va por aquí. Vale, va por aquí que pasan bien. Hola. Venga, ánimo. Venga. Venga, aquí tienes toda la tartera. En pedraforca, que es, bueno, un poco de nuevo, pero bueno, se ve bastante, se ve bastante completo. Bueno, seguimos bajando un poquito. Dirección Gossum, como comentaba, que era el abituallamiento anterior. Punto de control anterior a esta Senn, que es el de donde hemos salido, donde he llegado yo. Aquí ya está de mejor, pero no es una resbaladiza cabrona ahí, con raíces. Y me da que, la verdad es que mira que yo mis bambas agarran, pero tienes que andar con mil ojos, eh. Para no caerte. Mira, aquí viene más gente. No, apartamos que pasen tranquilos. Venga, ya está casi el refugio, está cerca ya. Venga. Dejante, venga. Está cerca, eh. Venga. Venga. Bueno, pues ya está. Nos vamos a quedar aquí, porque además se está haciendo de noche y ya no va a quedar muy bien grabado. Aquí viene más gente. Me queda en este punto y ya está. Es nada, venga aquí y para allá. Bueno, te estoy grabando, eh. ¿Ah? Te estoy grabando, da igual, ¿no? Ah. Sí, venga. A ver si. Venga. Bueno, pues ya está. Vamos a dar la vuelta. Vamos. Bueno, pues es carrera técnica guapa, eh. Se ve, joder. Y solo que es este tramo, que lo demás no lo conozco, eh. Bueno, pues nada, nos vamos a dar la vuelta y vamos a grabar un poquito en el avituallamiento sin meterme de cerca. No quiero meterme de cerca porque ya ves, no me sabe mal. Ahí en el avituallamiento, ahí metido, ¿no? Un poco de lejos y ya está. Imaginemos que estamos en carrera. Esta es la zona un poco roca, la diza que yo decía. Imaginemos que estamos en carrera, haciéndola. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. La zona un poco jodida. Justo la tartera aquí. La diferencia es que ellos llevan 80 kilómetros detrás. En las piernas. Y yo llevo dos o uno. Nada. Hay un poco delicado. Unas raíces aquí. Hay que andar con ojo. La carterona esta. Ya ves. Si tiene inclinación, que te cagas, ¿eh? Inclinación bestial, ¿eh? Inclinación bestial. Inclinación bestial. Mira, subirá. Subirá. Oh, jodería. Están dando más. No quiero pillar a la compañera que ha pasado antes. Mira que se piensa que es otro corredor que le pilla. Encima se agobia y que diga, hostia, me pilla uno detrás. Así que no, no, me paro. No quiero dar lugares a errores. Ves, despacio. Lo mejor es que tú vas en tal puesto que eres y ves que te pilla otro, ¿no? Encima te agobia. Encima que sea uno que no, que no te la carrera. Lo que falta ya. No, 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 no. No, 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 no. No hay poca luz, así que ya voy a empezar a dejar de grabar casi porque no voy a volver para abajo porque luego el autocarne nos baja y tengo que bajar 6 kilómetros corriendo por la carretera. Si puedo, voy a intentar ahorrármelos. No, me parece que iba a salir uno pero no salió al final. Se ha arrepentido y se ha quedado cogiendo más cosas. O sea que no voy a grabar uno en la salida. Me va a salir uno. Venga. Suerte. Se baja con uno a apagar la luz para no deslumbrarlo ni nada. Y fijaros la zona mía. Os lo voy a enseñar para que veáis lo guapo que es. Bueno, guapo y jodido. Fijaros todo el tipo de raíces que está todo así, todo lleno. En Pedraforca tienen muchísima raíz. Está a tope de raíces en Pedraforca. Es cabroncete porque cuando pisas aquí, si está húmedo, te vas a tomar por culo. Te preparan bastante. Hay que procurar pisar en el hueco. Pero bueno, es que es difícil entre tanta y tanta. Es difícil porque bajo un corredor. Pero fijaros lo técnico que es todo el camino. En este caso es bajando, pero en raíces por todas partes. A tope. Raíces a tope por todas partes. Todas las raíces, piedras mal colocadas que te repalas como vamos. En fin, voy a grabar ahora, pero ya con la luz de ellos. Para no molestarlos. De esa manera. Bajan dos o tres juntos. De avituallamiento. Venga, estoy grabando, tío. Venga, darle caña ahí. Cajo en diez. Venga, echarle ahí. Venga, quede bien. Y otros que son corredores. Hola. Hola. ¿Qué hay? Estos... Eran igual que yo, no subió conmigo en el autocar. En el autobús se subió conmigo. O sea, que no eran corredores. Pero son corredores porque les va el DM. Son corredores, pero no de esta carrera en particular. Bueno, nada, me voy a ir para abajo porque no he sido el autobús. Me dejé luego que hay que hacer los seis puntos para abajo. Así que voy a seguir jugando con ellos. Para abajo. Ay, me doy un poco flojo en el frontal. Tenían así un poco de qué manera de hacer las pruebas. Pero bueno, más o menos. Los dos se apañan. Ahí. Hay que llevar las bombas en buen estado. Me veis un poco mal. Resbalan, que no veas la zona. Está todo húmedo. No, 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 no. Yo soy visitante, no, no. Ah, vale, vale, vale. Soy visitante. He venido a grabar. Vale, vale, es que veía que subíais para allá. No, no, no. ¿Se puede ir para allá? Bueno, no sé, pero vamos, que tiene que ser para acá, no, no. Para allá, nada. Es para arriba, para la derecha. Vamos bien, ¿no? Para arriba a la derecha. Vale, gracias. Sí, sí, para el refugio, ¿no vais? Sí, bueno, donde... Sí, sí, donde pasa la carrera que está el abierto de un momento. Sí, sí, ahí arriba a la derecha. Bueno, es la misma que la carrera. Seguid las indicaciones estas, las... Sí, seguid las balizas que por ahí vais bien. Vale, pues... Nos apartaban pensando que yo era corredor. Claro, como ven la luz y no se ve muy bien. No llevo dorsal, pero claro, eso no se ve de noche. Que no llevo dorsal, ni llevo mochila buena, ni una mochila de las gordas, eso no se aprecia. Bueno, ya está. Tienen las balizas, las tienen todas señalizadas, ¿veis? Para que de noche con el frontal lo vean. Tienen todo con esto. Ahora que ha abierto a las 8, a las 8 abrían el... digamos, la subida de coches, entonces ahora subirá un montón de gente del refugio para ver a la gente. A los familiares, amigos que pasan por la carrera. ¿Os veis? Ahora sube gente con... con linternas arriba. Les volveremos. Hola. ¡Llegamos! ¡Fame es... ¡Ah, sí, sí! Aquí la linterna me la quila, yo subía con las linternas típicas de mano. Bueno, ya está, esto ya es sencillito. A ver, ¿dónde se ha quedado? No hay balizas, es por aquí, todavía sigue la carrera. Ahí hay una baliza que brilla. Aquí han señalizado, bueno está bien hecho, una señal que cruza para que sepa la gente que no se tiene que equivocar y tiene que ir por arriba. Es importante porque si no, te pierdes y más de noche y la has cagado, ¿eh? Además del cansancio y ya del estrés que llevas de ir jodido. Venga, señorito, más balizas. Por aquí, por allá abajo hay una luz. Y ahí abajo está el aparcamiento de los coches. Ya está, ¿no? Lo que no sé es ahora ellos cómo siguen los corredores, de qué manera tienen que empalmar con la carrera. Eso es lo que no tengo claro. ¿Por dónde siguen ellos? No lo sé muy bien. Ah, vale, hemos salido por el lado largo. Vale, porque ellos van por aquí y está luego el lado de las escaleras que era... Me lo he dejado a la derecha. Me lo he dejado. y para adelante, con las balizas. Pues venga, vamos a seguir para abajo a ver si encuentro Autocad. No se ve nada, pero nada, aquí acabo la grabación, ¿vale? Voy a esperar el autobús, que hay aquí más gente, los mismos que han subido conmigo también están aquí. Y nada, la gente va aparcando y no se ve nada, pero bueno, los coches y nada. Aquí se queda todo oscuro, ya. Pues venga, hasta otra, no tengo luz para grabar, para hacer el final. Espera, sí, lo veo, vamos a hacer. Para hacer el final. Que lo pongo el niño. Bueno, da igual, me alumbro que te cagas. Bueno, aquí se acaba la fiesta. Mucha suerte a todos los que estáis en carrera, que este vídeo no lo vais a ver en ese momento, pero bueno, a todos los que me cruzaban, mucha suerte, tíos, y nada. Gracias por el esfuerzo que habéis metido, que habéis metido ahí un viaje. Venga, hasta otra. Adiós. 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 Adiós.